Un toque de agua aquí en la cara para que iniciar la mañana Siento de problemas que me estresan, mi demonio quimían Que peleando para dominarme la verdad No sé quién ganó, eso hará que me raye, que visa Que no comprendo que el paisaje ya todo me da lo mismo Todo acá lo olvido, pero vivo, pero vivo Vivo en desacuerdo conmigo, ni loca Admito que a veces me dejo llevar por él Que dirán y todo calcará como andar Ir a dejar volverme criminal Esta pensadera ya me va a acabar No paro de fumar bien ni mal Tú verás que en tu mente te dejas ganar O tú triunfarás Demonios en mi mente pelean de repente Desacuerdo con ellos y con la gente Sin corazón y con razón Ya no creo a nadie si todo me traicionó Demonios en mi mente pelean de repente Desacuerdo con ellos y con la gente Sin corazón y con razón Miradas hacia arriba y sonrisa brillante como el sol La vida es dura Pero los guerreros perduran Bien o mal, decisiones duras Un día más, un día menos En la vida de guerreros Diversas situaciones No loco es un callejón en mi mejor Maestra calle escuela que se aprende con secuelas Para grandes obstáculos Grandes guerreros El dios de la guerra castiga a los cobardes Que no sacan el pecho Que no tienen aprecio Cuando la mente no pisa el cuerpo Sufre, se aprende y se asume Lealtad, valor y sacrificio día a día La vida que dura pero el día de arriba Colabora si tú mismo no te pisas la cola Que se arrastra con cadenas del pasado pisado De por solo ante dios frío como el hielo Que me río del dolor del pasado Cuánta fe de experiencia que he ganado Sin embargo que en algunas decisiones la he cagado Mi pelado Me han traicionado, humillado Pero nada cardona que ha llegado Para ver qué ha pasado en los días Tristezas y alegría Demonios en mi mente Pelean de repente Desacuerdo con ellos y con la gente Sin corazón y con razón Ya no creo en nadie Si todo me traiciono Demonios en mi mente Pelean de repente Desacuerdo con ellos y con la gente Sin corazón y con razón Miradas casi arriba Aquí son risa brillante como el sol No creer en nadie Si todo lo entiendo Si madre no es cuando